El Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación y el Instituto de Previsión Social, unen esfuerzos para trabajar en forma coordinada por la formalización de la economía. El acuerdo busca establecer un marco genérico para lograr una labor más eficiente y efectiva en lo que respecta al desarrollo de procedimientos tendientes al mejoramiento del control de la actividad laboral y económica. Con este acuerdo se van a fortalecer los lazos de cooperación entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, con el IPS, y creemos que esto finalmente va a redituar con una mejor capacidad del Instituto de Previsión Social de controlar quiénes son realmente las empresas, cuáles son las empresas que están contribuyendo con sus obligaciones, sus obligaciones que no son solamente con el fisco, como lo viene haciendo el trabajo de tributación, sino sus obligaciones con la gente. El presidente de la Previsional, Benigno López, resaltó este acuerdo ya que a través del mismo la institución a su cargo podrá acceder al necesario intercambio de informaciones entre ambas entidades para llevar adelante un combate frontal a la evasión y la morosidad. El acto contó con la presencia de la viceministra Marta González Ayala y el ministro del Trabajo, Guillermo Sosa.